Hoy, ya nací de esta maravilla, uno no tiene la culpa, no hay que en él se mantiene la vida, no hay que en él se mantiene la culpa, no hay que en él se mantiene la culpa, no hay que en él, no hay que en él se mantiene la culpa, no hay que en él se mantiene la culpa, no hay que en él se mantiene la culpa, Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!